... Soy vecina de la Fresneda y desde hace muchos años soy un poco la cara visible de la cabalgata de Reyes y de la fiesta de los Calderóns el día 5 de enero. La Fresneda, como sabéis, aquellos que conocéis la Fresneda, está un poco apartada de lo que es la carretera principal que une Alcañiz con Valderrobres. Entonces, aunque hace, yo sé, 100, 120 años o no sé cuándo empezó la tradición porque tampoco lo sabemos, aunque no existía lo que es la carretera, sí había una zona, un paso principal respecto a lo que es la villa. Entonces a alguien se le ocurrió que la mejor manera de que los reyes no pasasen de largo y que viniesen a la Fresneda, pues era hacer mucho ruido, era una manera de llamar la atención de los reyes para que no se olvidasen. Sabéis que además la Fresneda es un pueblo pequeño, no tiene muchos niños y entonces ellos pensaban que, claro, como estaban siempre quietos, no hacían mucho ruido, pues pasarían de largo sin entrar a dejar los regalos, teniendo en cuenta que la que es la cabalgata no hace tantos años como los Calderóns que se celebra en la Fresneda. Gracias. 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 Gracias.